a ver muchachos para ustedes que tienen todavía de estos carros de estos carritos nissan centra a mira a este recientemente le cambiaron la bolsa de aire ya ven que estos carros salieron del 2002 al 2006 creo así tenías que llegar llevarlos a que le cambiaran la bolsa estaba defectuosa ya se la pusieron de hecho yo le mandé al cliente le mandé la información y ya pues por lo visto ya se la cambiaron miren se ve muy nuevecita que es el problema ahorita con el carrito que no no funciona el blower de repente funciona ahorita no está funcionando así que vamos a pescarlo ahorita ver qué está pasando así para quien tenga uno de estos mandaron un aviso de que no lo manejes porque te puede tronar de repente la bolsa de aire entonces por si todavía no ha pasado eso en algún otro país o en méxico muchachos chequen eso con las agencias tienen que cambiarse lo de gratis muy bien no se arriesguen a que estas cosas les vaya a tronar mientras vayan manejando bueno déjenme ver a ver que me encuentro voy a ver allí miren el típico es que si le damos un golpe trabaja lo hacemos o qué ahí está pero cuenta entonces ya está trabajando ya lo he mencionado en otras ocasiones en cualquier carro que deje de soplarte el aire de aquí digo bueno no cualquiera la mayoría porque algunos nissan los tienen acá escondidos bien feo entonces la mayoría de carros allá abajo traen el volver moro el soplador entonces tú le hace unos golpes y empieza a soplar hace tiempo sirvió un vídeo el problema era la resistencia al conector y la resistencia se estaban quemando a que será aquí el blower o qué está pasando lo malo que como ya le pegamos a lo mejor ya se queda trabajando a ver vamos a ver porque me dijo en veces funciona en veces no funciona y si de primero que me lo trajeron lo moví y no soplaba nada de aire y luego de repente ya empezó a soplar y ahorita que lo vieron ustedes lo pesqué y ya otra vez no estaba soplando así que voy a descubrir ahí a ver qué me encuentro pinta que se habló el morro está trabajando déjeme checar ahorita le quitamos allá para ver cómo trabajar con este carrito perfecto estoy revisando el conector de la resistencia y aquí se ve bien miren no se ve quemado ni nada aquí está la resistencia entonces lo va a conectar voy a checar otra vez cuando no quiera trabajar a ver sí sí es el problema aquí sí sí le digo que le tiene que llegar corriente muchachos ya nada más más que nada queda descartar esto un sobrecalentamiento aquí pero aquí de plano pinta para que éste no sirva pero bueno déjenme nomás a ver si puedo volver a duplicar el problema y ahorita vemos está trabajando estoy moviendo el conector lo nuevo de arriba hacia abajo un lado hacia el otro y nada entonces aquí definitivamente está llegando corriente ok entonces no es miren no es aquí por esto lo voy a dejar o poner a hacer otras cosas a ver si en una que regrese ya sin moverle ni nada otra vez ya no trabaja y ya a ver si me da tiempo de conectar una aguja y para checar la corriente pero nomás quería que viera no se apaga no es como otra vez en el carro ese que mostré que lo movía si se apagaba porque era falso contacto aquí no entonces es muy probable si es el blower motor que está fallando entonces vamos a dejarlo un poquito descansar ahorita regresamos y vemos si lo vuelve a hacer ya lo he estado checando varias veces y cada vez que le doy trabaja pero ya no trabajó miren ahora ya no trabajó mano ok perfecto así lo voy a dejar mira no quería siempre estaba trabajando déjenmelo me traigo para checar corrientes y tierras y eso ya no más para asegurarnos pero pues tiene que hacer eso así que déjenme déjenme checar a ver si no no molesto esto aquí y que ahí empiece a no estoy ahí está la tierra ok así que tenemos tierra vamos a cambiarnos al otro ahí estoy espero se vea muchachos usando todo el chueco aquí no lo puedo atorar ahí está y pues si miren ahí está hay voltaje ok entonces miren cuando como les diré ya me ha tocado otras ocasiones que no te puedes confiar de esto y lo que haces es que pones una lámpara de alta intensidad solamente para estar seguro que seguro que tienes buena tierra y buena corriente pero como aquí ya nos dimos cuenta que solamente con golpearlo vuelve a trabajar como dicen las le dicen mucho las escobillas allá adentro o las brochitas no sé cómo le diga cada quien pues ya están haciendo falso contacto muchachos ya o ya se las acabó ves por eso ya cuando le pegas empieza a hacer contacto nuevamente bueno ya vimos no se diga más que definitivamente tenemos buena corriente buena tierra no se ve dañado el conector miren ves no se ve dañado no se ve como que esté muy abierta las terminales y que sea falso contacto aquí no tampoco es el asunto porque si no cuando igual estaba moviendo la vez pasada que estaba haciendo eso y ahí es donde te puede fallar por la falso contacto aquí pero si es solamente al pegarle pues aquí ya no tiene nada que ver esto no se diga más vamos a quitar que tres tornillos que se ven por ahí más que está difícil aquí mostrarles déjenme quitarlo y ahorita vamos a ver qué show perfecto se me hace que este era el original creo yo que este es el original muchachos ya ven que antes hacían las cosas para que duraran no como ahorita ahorita ya todo es desechable este debe ser original así que bueno va para afuera y vamos a instalarle este otro perfecto ya no más que le dure otros que este es 2004 otros 20 años otros 20 años ok bueno déjenme listarlo ya para dar por terminar esta aventura ahí está en el 1 apenas y se escucha 3 4 si alguien lo quiere hacer esto pues son tres tornillos son tres tornillos y luego ese tubito ahí se desconecta lo vuelves a conectar y luego la tapita esta de abajo trae dos tornillos aquí y la guantera la guantera esta cosa aquí no más que ya le como que ya le habían arreglado miren ahí está como mordidito chequen le pusieron esto yo la saqué así de ladito le apachurras para acá esto lo apachurras para acá igual a este es que hacer esto baja y luego ya la jalas de este lado para acá y sale así que ahorita lo voy a meter así la pongo y ya la vuelvo a meter así está el asunto muchachos ahí para si al compa Germán le llega a fallar su carrito de estos del blower o el compa Erwin también el compa Erwin de ahí de Saltillo tiene uno de estos otra vez pasó por aquí ya van dos veces que pasa por aquí con su carrillo Nissan de estos anda para arriba y para abajo el carrito ese no pues que sale bien buenos estos todavía ves claro que le tienes que arreglar sus detallitos a este hace tiempo le arreglé algo ahí del aire si se acuerdan algo de un cable no me acuerdo algo lo moví ahí total que bueno así está el show muchachos en ocasiones ya lo voy a volver a repetir para finalizar cualquier carro que tengas problemas de que ya no sopla les digo que a mí me pasó con la equino me pasó con la equino unos golpes aquí abajo y al menos te saca de apuros en ese rato y ya después nuevamente checas que es la mayoría de las veces es el blower como en este caso es la mayoría de las veces pero ya como en el anterior la resistencia un conector cosas así no se diga más ahora sí ya me divertiré terminaré de armar esto les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una hola le siento bien rico en cada una de mis panin aventuras en este momento su amigo el panin se despide y les dice bueno bye